¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más de Rubén Martí Su. El día de hoy estaremos tejiendo este gorrito en una talla de 1 a 3 años. Así que te invitamos a que te quieras saber todo el video. Y tenemos otros dos videos tejiendo gorritos en otras tallas que estarán apareciendo en el lado derecho de tu pantalla. Así que comenzamos. La lista de materiales es un gancho del número 4, una cinta métrica, tijeras o degrafiladores y estambre. Voy a estar utilizando este que se llama Bambino en una presentación de 50 gramos, un tono azul cielo. Vamos con el procedimiento. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico sobre nuestros dedos y aquí vamos a montar dos cadenas, una y dos. Ahora voy a tomar hilo y dentro del anillo mágico voy a montar 11 puntos altos. Tenemos uno, dos, tres y así vamos a continuar hasta tener 11 puntos altos y ya con nuestras primeras cadenas serán un total de 12. Una vez finalizada nuestra vuelta nos vamos a ir a las primeras dos cadenas y vamos a cerrar con un nudo deslizado de esta manera y aquí mismo montamos dos cadenas. Uno, dos. Voy a tomar hilo y voy a hacer un aumento de puntos altos, es decir que en este mismo punto voy a hacer otro punto alto de esta manera y así me voy a ir por toda la vuelta. Voy a hacer aumentos de puntos altos, en cada punto voy a tener un total de dos, es decir que en esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos altos. Bien, vamos a cerrar nuestra segunda vuelta en las dos cadenas de inicio con un nudo deslizado y nuevamente montamos dos cadenas, una, dos. Voy a tomar hilo y aquí mismo voy a hacer mi aumento, es decir tendré dos puntos altos en el mismo. En el siguiente voy a hacer un punto alto solito y va a quedar así. Continúo en el punto que sigue y aquí vuelvo a realizar un aumento y como nos podemos dar cuenta el patrón para la vuelta número 3 es un aumento y un punto alto solito hasta terminar. Hasta aquí tenemos la vuelta número 3 que vamos a cerrar otra vez con un nudo deslizado en las primeras dos cadenas. Y comenzaremos al igual que las vueltas anteriores, montamos dos cadenitas y aquí repetimos un aumento, voy a hacer otro punto alto aquí mismo. Ya que la tengo así, voy a irme al siguiente punto y tejeré el punto alto, tomo hilo y en el siguiente nuevamente un punto alto. Ahora en el punto que sigue vuelvo a hacer un aumento, es decir dos puntos altos en el mismo. El patrón para la vuelta número 4 es un aumento, dos puntos altos por toda la circunferencia hasta llegar aquí. Hasta aquí se verá en la vuelta número 4, la cual cerraremos de la misma manera que las anteriores. Ahora sumo dos cadenas y aquí mismo hago un aumento y ahora el patrón es el siguiente, voy a tejer tres puntos altos separados, uno, dos y tres. Ya que tenga mis tres puntos altos, en el siguiente voy a tejer un aumento de puntos altos, que como ya sabemos es tejer dos puntos altos en el mismo. Repetimos tres puntos altos, uno, dos, tres y nuevamente haremos un aumento. Este es el patrón por la vuelta número 5. Cerramos nuestra vuelta número 5 con un nudo deslizado y ahora montamos dos cadenitas. La vuelta número 6 la vamos a hacer siguiendo la circunferencia ya sin realizar aumentos, es decir que nos vamos a ir tejiendo puntos altos por cada punto anterior. Ya no van a existir aumentos, vamos a ir tejiendo un punto alto, esto nos va a ayudar a tener un poquito la forma de la cabecita, así que continuamos. Cerramos la vuelta número 6 con un nudo deslizado. Ahora bien, montamos dos cadenitas y en esta vuelta así haremos aumentos. Hago un aumento comenzando de esta manera y cuento cuatro puntos altos solos. Uno, dos, tres y cuatro. En el siguiente hago otro aumento y esta va a ser la secuencia por la vuelta número 7. Un aumento y cuatro puntos altos. Cerramos nuestra vuelta número 7. Para continuar montamos dos cadenitas. Hacemos un aumento aquí mismo para empezar y ahora vamos a contar un total de 20 puntos altos. Hacemos un aumento aquí mismo para empezar. Y después de nuestros 20 puntos altos volvemos a hacer un aumento. Esa es la secuencia para la vuelta número 8. 20 puntos altos y un aumento. Cerramos la vuelta número 8. Y ahora, a partir de aquí vamos a tejer un total de 5 vueltas en las que ya no van a existir aumentos. Comenzamos con dos cadenas. Y de la vuelta 9. A la vuelta 13 vamos a tejer simplemente toda la circunferencia de nuestro gorrito. Es decir que vamos a ir haciendo puntos altos por toda la vuelta para que sean un total de 5 y continuamos. Para continuar lo que vamos a hacer es montar dos cadenitas. Esta será nuestra vuelta número 14. Si es que quieres tejer un gorrito solamente recto puedes tejer otras 5 vueltas igual de puntos altos. Sin embargo, si quieres que la parte de abajo sea un poquito diferente lo haremos de esta manera. Después de nuestras dos cadenitas nos vamos a ir a tomar hilo y en el primer punto insertando el gancho por la parte de atrás de esta manera vamos a sacar y a tejer un punto alto. Y vas a notar que va a tener un pequeño relieve. Ahora para continuar en el siguiente lo vamos a tomar por la parte de atrás insertamos el gancho va a quedar por atrás nuestro punto sacamos y tejemos. De esta manera repetimos tomo estambre para tejer un punto alto por la parte de adelante tiene que quedar saco y tejo. Y el siguiente tomo estambre y por la parte de atrás voy a tomar hilo y saco. Esto le llamamos punto resorte y nos vamos a ir de esta manera. Una parte por delante y una parte por atrás. Así. Vamos a tejer un total de 5 vueltas. Una vez tejidas nuestras vueltas siguientes tenemos que tener una circunferencia total que va a rondar entre los 45 a los 50 centímetros. Esta es la medida necesaria para una talla de 1 a 3 años. Por lo tanto no te preocupes hay una diferencia de algunos centímetros ya que al momento de estirar esto va a hacer que sea correcta. Y nuestra altura va a tener entre 14 a 15 centímetros. Ahora nos apoyaremos un objeto, esta es una libretita. Vamos a heredar nuestro estambre para hacer nuestro pompón. Le di un total de 90 vueltas. Después de esto vas a insertar la hebra a una aguja lanera. Y nos vamos a ubicar en la parte central donde vamos a insertar la aguja. La jalamos. Y apretamos. Y volvemos a repetir esto. Para que la parte del centro se encuentre asegurada. Jalamos bien. Y de a poco vamos a ir sacando por las orillas. Después de esto vamos a acomodar en nuestros deditos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar la parte, por la parte de la mitad nuestra aguja lanera. Vamos a apretar y lo repetimos. De esta forma. Y ahora insertamos la aguja lanera por el centro. Y ya se encuentra asegurado. Lo que resta es hacer lo siguiente. Vamos a cortar los extremos con unas tijeras o degrafiladores de ambos lados. Vamos a hacer esto y continuamos. ¿Cómo va quedando nuestro pompón? Ya lo único que hago yo para que no se vea tan disparejo. Es con las mismas tijeras ir cortando los bordes para que queden del mismo tamaño. Y esto hace que el pompón se vea más prolijo y tenga un mejor acabado. Así que continuamos. Ya que tengamos nuestro pompón, no lo saques de la aguja lanera. Vamos a ubicar la parte del centro del gorrito. La vamos a insertar. Y ya que esté bien el centro de esta forma. Por la parte de adentro del gorrito vamos a coserlo. Y esta hebra que es la del anillo mágico la podemos ocultar con la misma aguja lanera. Eso lo haremos posteriormente. Cuando esté bien asegurado. Y vamos a ayudarnos de algunas hebras. Para que el gorrito quede bien asegurado al pompón. Y de esta forma no se mueva. Así que continuamos para finalizar. Como dijimos hace un rato vamos a ocultar esta hebra de adentro. La insertamos a la aguja lanera. Y es bastante sencillo. Solo vamos a insertarla de manera que quede dentro. La jalamos. La cortamos. Y listo. Y amigos de esta manera es como que nos quedó nuestro gorrito de 1 a 3 años. Está bastante bonito y el pompón quedó muy esponjoso. Si es que te gustó este video te invitamos a que te suscribas en el botón rojo de acá abajo. Y que actives la campanita de notificaciones para que cada que subamos un nuevo video YouTube te avise. Esto nos ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad y de la preferencia de ustedes. También ojalá nos puedas dejar un me gusta y un comentario de lo que te gustaría ver en próximos videos. Tal vez quisieras saber cómo hacer una talla de gorrito en específico. Así que déjalo en tus comentarios y nosotros te podemos ayudar. Te invitamos a visitar nuestro Instagram que estará igual en la cajita de información de acá abajo. Disculpa si no hemos podido subir muchos videos. Últimamente tuvimos un poco de problemas con el equipo de grabación. Pero ya se está arreglando todo. Muchas gracias por ver nuestro video del día de hoy. Nosotros somos Rubén Martí y Sue. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!